¿Qué es el debate constitucional? Es un debate técnico, es un debate que debiera o que debería a todos preocuparnos, porque en él se han expresado inexactitudes, barbaridades, inconsistencias y se han expresado lo que no contiene la reforma. Quizás sea producto del momento político que se vive, de esta diferenciación que está presentándose en el país con motivo de la elección. Pero he estado escuchando desde el inicio, no sólo la moción suspensiva, sino incluso los votos particulares, todos los escuché con respeto y la verdad es que están muy alejados de la realidad. Porque de lo que se pretende con la reforma es precisamente evitar el abuso de la dictadura de la toga que genera una gran discrecionalidad en sus asuntos y vulnera el principio de legalidad al que deben de estar sujetos. Los límites que ahora estamos estableciendo en la ley de amparo son precisamente para eliminar esa excesiva discrecionalidad de jueces de amparo que se pronuncian, no sólo otorgando la suspensión, que ese es su deber y su derecho, sino para efectos generales que distorsionan la naturaleza jurídica del amparo. Permítame, senador Monreal, permítame. ¿Con qué objeto, senador Israel Zamora? Gracias, presidenta. Para preguntarle a través de usted al orador, si me permite una pregunta. ¿Acepta el senador Monreal una pregunta ahora o al final de su disertación? Ahora, hasta un minuto para la pregunta y hasta dos para contestar. Gracias, senador. Usted es doctor en Derecho, todos los viernes vemos que usted va a impartir clases en una de las universidades más importantes, no sólo de México, sino de todo el mundo, podríamos decir. Se han escuchado voces que hablan acerca de que se eliminan los efectos de la suspensión, que lo que establece el artículo 107 constitucional en su fracción décima va a quedar eliminado con esta iniciativa, que además usted fue el autor de esta iniciativa. Entonces, mi pregunta, ¿es cierto que ocurrirá eso, senador Monreal? No, en ninguna parte de la propuesta, senador, se establece eso. Quienes afirmen y sostengan eso es una gran ignorancia, porque la naturaleza jurídica de la suspensión, atendiendo al principio de relatividad o formulotero, es que protege sólo al quejoso. Incluso la Constitución General de la República lo consagra de manera categórica, diciendo textualmente que no se protegerá a nadie que no sea el quejoso del juicio de garantías. Es decir, se reduce el efecto de la suspensión sólo al quejoso que solicita la protección y el amparo de la justicia federal por los actos reclamados de la persona. Y sí, les pudiera decir con toda honestidad que yo prefiero el debate técnico a la feria de insultos, adjetivos y debate de baja calidad. Porque a mí me interesa decirle a la población que no se dejen engañar. Que lo que estamos haciendo es evitar la dictadura de la toga. Porque está provocando una violación al principio de legalidad el juez de amparo. Permítame, senador, ¿ya concluyó la respuesta? Sí. déjame ver el tema. Tres